¿Cuál es tu sueño cuando seas grande? Quiero ser militar ¿Quieres ser militar, Jushi? Chuta madre ¿Y crees que te... ¿Crees que estás preparado para ser militar? Sí ¿Sí? Muy bien, Jushito ¿Quieres servir a la patria? Sí, claro A ver, pónganse firmes, soldado ¡Ese! Por todo, sin más ni nada Ya me quedó la salida ¡Buenos días, mi gentecita! ¿Saben por qué digo buenos días? Aquí recién está amaneciendo No, no, broma No más que aquí es Lleve, hace sol Hace viento Es merengue, no es merengue Es bien bipolar el tiempo Pipolar el tiempo Así como tú eres Bipolar, bipolar Tú eres bien bipolar ¡Qué bruto, pocalicero! Y bueno ¿Se acuerdan que hace días atrás Yo había publicado algo en mi Instagram Que me pueden hacer cualquier pregunta Y yo les iba a responder Y así que Hoy les vamos a sacar de dudas Producción ¡Échame la primera pregunta! ¿Cuántos años tienes? Adivinen ¡Ocho años! ¡Ocho años! Y todavía hay a viejo ¡Oh, tichuro! ¿Por qué no crees, Jush? ¿Si te comes todas las frutas, las ensaladas? ¿Las ensaladas? No, pero la carne de ella, sí ¿Con quién vives? Segunda pregunta Con mis abuelitos ¿Solo con tus abuelitos? Eh, no También con mi mami Pero ella pasa trabajando Y ella solo le ve a las mañanas y a las noches ¿Tienes novia? ¡Sí! Esa ya me pusieron difícil Por su pollo Tengo Una, dos, tres, cuatro Y No, ¿Cómo voy a tener novia? La persona que me hizo esta pregunta Si tiene una ñaña Y la ñaña ya sabe Presentará algo ¿Desde cuándo empezaste a grabar videos? Eh, desde los cinco años Cinco años ¿Cuánto tiempo ya llevas grabando en total entonces? Eh, tres años ¿Si? ¿Qué te motivó a grabar videos? Eh, es una larga historia Pero les voy a resumir Eh, yo un día estaba jugando con mi primo de la Xoco Así como yo ahí no te grababa videos todavía Ahí yo le dije al Al A si me dejan grabar un video Con él Ahí dijo Ahí dijeron sí Y ahí después así Ya grabamos ¿Y te gustó? Y me gustó Y también me gustó Me motivó a A ver la dinámica Lo que es así ¿Cuál es tu plato favorito? El más hondo Porque lleva más comida No, no, broma Eh, la persona que me hizo esa pregunta Seguro dijo Se quiso a dar a entender Que dice que ¿Cuál es tu comida favorita? Y mi comida favorita es el cuy ¿El cuy? Sí Con papitas ¿De qué parte del mundo son? Tanto que no saben Somos el tercer planeta El sistema solar La Tierra No, no, broma Eh, yo soy de Ecuador Provincia de... Loja Cantón Saraguro Y un pueblito que se llama Tambo Pamba Vendrán a visitarme Listo ¿Cómo se llama tu cultura? Se llama la cultura Saraguro Eh, nosotros somos del pueblo Kichwa Perteneces a una cultura indígena Sí Y por eso tienes el cabello, ¿verdad? O sea, para la gente que te dice que eres mujer Todo esto, pero en realidad Es un niño Tienes tu cabello Muy bien ¿Te sientes orgulloso de tener tu pelito? Eh, sí ¿Eres piloto de motocross? Eh, no me considero todavía, pero algún día podré ser eso ¿Cuándo tendrás novia? ¿Novia? Eh, si es posible a los 20 años 20 años Vas a llegar virgen en el matrimonio, Juche ¿Cómo empezaste esto del motocross, nos dicen? Eh, esto sí es una historia, pero bien larga A ver, resúmenos Eh, voy a resumirles Eh, verá En mi cumpleaños de 7 años Mi mami me había regalado una moto, como ya sabe La que sonaba como motocross Pero ahorita se... Me regaló otra moto, que es la que... La... la que... la que carreré Con la primera y la segunda competencia Y de ahí... Así yo... Y yo cuando me compré, ya todo estaba... Y yo iba a practicar Hasta que mi tío... La dios que están tras cámaras Me dijo, vamos a... Una competencia Y yo... Eh... Me dije, ya... Fresco Y nos tienes a probar suerte, ¿no? Sí Nos tienes a probar suerte ¿Por qué dejaste de grabar videos con el Ashuko, nos dicen? Eh... Porque... No es... Es que... Ya cada uno decidió grabar con su productora Con su producción Y... Ay, 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 ay... Así... Así... Pero... No fue tanto tiempo Ya... Y... Recién subimos un video que nos reencontramos con el Ashuko Y así que vayan a verlo ¿Qué países conoces? Eso es facilito Conozco Rusia, Perú, Indonesia, hasta Estados Unidos Algo anda mal No, no... Mentirita Yo a duras penas salgo a la esquinita de mi casa ¿Qué es Tania para ti, más conocida como la delfina? Eh... Mi tía... Es... Mi tía Tania ¿Qué son para ti el Uvas y el Ashuko? Eh... El Uvas... Le digo, el Ashuko Es... Primo Para mí Y el Uvas... Ya, pues... Chuya, chuya Es un amigo Es un amigo Pero como dijo... Dijeron todos Dios nos creó a todos y nos decimos hermanos todos ¿Tienes papás? Esa es una excelente pregunta La verdad, la verdad... Si tengo Pero como les conté Mi papito, él ya tiene otra familia Ya tiene su mujer Ya tiene sus hijos Y... Ya, pues... Yo se lo vivo con mi mamá ¿Cómo es posible que no me quiera? Pero amigos, nada en la vida nos detiene ¡Sigamos con la siguiente pregunta! ¿Con quién grabas videos? Eh... Con mi tía Tania Con mi tío Vladi En tres cámaras Y con la producción que me acompaña Ellos me ayudan con las ideas Todo Para sacarles una sonrisa a ustedes ¿Cuánto te valió tu moto? A ver, déjenme acordar ¿Cuántos reuniones bailó? ¿Bailó? 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 Ya no me acuerdo No, no, broma Eh... Yo, la verdad, no sé Eh... Mi mami me regaló Por mi cumpleaños Así que continúen con la siguiente pregunta ¿Cuál es tu sueño cuando seas grande? Eh... Quiero ser... Militar ¿Quieres ser militar, Jushi? ¡Chuta madre! ¿Y crees que te...? ¿Crees que estás preparado para ser militar? Sí ¿Sí? Muy bien, Juchito ¿Quieres servir a la patria? Sí, quiero A ver... ¡Póngase firmes, soldado! ¿Tienes hermanos? Sigue con esa pregunta Ya les dije que no tengo Ni si como mis papás me pudieron hacer a mí Ya... Basta con el panchito que me hace doler la cabeza Que me hace tener rabia Y encima de eso... Me pegan, no me quieren prestar Nada, nada de lo que como Y así termina este video Hasta... ¡Nos vemos en un próximo video! Y si quieren la segunda parte ¡Ya saben! Pongan en los comentarios Que yo les voy a estar respondiendo ¡Chau, chau! ¡Calla, calla, lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo! ¡No! ¡Pongan en los comentarios! ¡Pongan en los comentarios!